Los Pumas por fin logró ganar de visita y lo hizo ante Mazatlán 4 goles por 0, autogol de José Madueña apenas al minuto 1, se estrenó Rogelio Funes Mori, gol de César Huerta y Leo Suárez cerró la goleada. Después de 5 partidos sin ganar, los Pumas consiguen 3 puntos y son octavos de momento. Marcando un resultado de esta naturaleza. Sí, Pumas fue superior y mereció ganar y hizo las cosas bien, pero es real que hay detalles que llevan el partido para un lado o para el otro. Hoy creo que el talento de estos chicos hizo que se resolviera con este tipo de resultados. Nick Caxa sacó el triunfo en los últimos segundos en el Estadio Caliente. Los Yolos siguen sin ganar. Tijuana pudo haber conseguido su primera victoria, pero nuevamente dejó escapar 3 puntos en casa. 2 goles a 3, marcador final. Muy cliché, muy repetitivo, pero no hay más que trabajar. Me estoy dejando de la gente, me cretan todo, me denuncian. Yo desde que, para que la gente sepa, yo desde que me con Jorge, la cantidad de tiempo, Jorge sabe que en el momento que yo tomé la decisión yo me voy de aquí. Ya se los dije que a los pasaban un paso, porque no sé quién sacó que yo tenía que cobrar dinero para irme, si tenía que irme, no es cierto. Es mucho humo esa cosa, es una tarugada, porque los que me conocen van y me preguntan a la gente de América y a los de Tigre si les cobré algo. Lucharon a Monterrey, a un contrato, a nadie, a nadie. Yo como trabajo, me dicen, hasta aquí, yo tu trabajo, hasta ahí, porque en mi gente peña, en las personas hay dignidad. Yo estoy dignidad, si no serví para lo que me trajeron, me cortamos hasta ahí. ¡Muera, mi hijo! 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 J.J. apunta a ser baja en el rebaño y podría tener una segunda etapa con la fiera, luego de que ahí vivió su mejor momento. Si algún equipo de la Liga MX quiere fichar a Jordan Carrillo, deberá de pagar más de 6 millones de dólares para llevarse al jugador. En Santos siempre están dispuestos a negociar, pero siempre y cuando paguen lo que pide el club. Esto ante los rumores de Chivas y América. Carrillo tiene contrato hasta el próximo verano. Y hablando de Chivas, Arturo Elías Ayub bromeó en una conferencia donde le pidieron que llegara a las Chivas, a lo que el empresario contestó. Pero solo los Arepi campeones no crean que más, fue la respuesta de Arturo Elías Ayub. Nico Sánchez destapó todos los detalles de la furia de Leo Messi y de Tata Martino. Si bien Tata Noriega y el Tano Ortiz no quisieron dar detalles, fue el propio auxiliar de rayados, Nico Sánchez, que soltó todos los detalles en una llamada con Fox Sport. Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque si no me hubiera pegado, porque me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Buena onda. Y yo me acerco para pedirle una foto a Messi. El seguridad, en buena onda, me para, me para. Y claro, yo veo que Messi estaba re caliente y justo estaban entrando los árbitros. Y claro, cuando entran los árbitros, lo encara Messi y le dice de todo, de todo, de todo, de todo, a los tres, cuatro árbitros. De todo, ¿eh? Y atrás de él, o al lado de él, el Tata Martino. Pero desubicadísimos los dos. Cosa que si nosotros hacemos eso, nos echan a todos a la mierda. Dijo, ¿viste? Y yo estaba tranquilo, nunca me enojé, y estaba gente de la Conmeola ahí. Perdón, de la CONCACAF. Entonces a la gente de la CONCACAF la miro y le digo, si nosotros llegamos a hacer eso, nos echan a todos. ¿Para qué? El Tata Martino, que estaba entrando en el vestuario, se dio vuelta, me empezó a decirle todo. Y apareció Messi, yo pensé que se había ido Messi. Y apareció Messi, me quería comer crudo. Me quería comer crudo. Se me acercó el seguridad, obviamente el seguridad no me tocó, porque yo no reaccioné. Yo ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, demoniado. Tenía la cara del diablo. Y me ponía el puño al lado. ¿Quién te pesa que sos? ¿Quién sos, Salame? No sé, ¿a quién te comiste? No sé las cosas que me dijo. Creo que no me insultó. Pero como yo no lo miraba, no lo miraba, yo miraba para otro lado. No contesté nunca, peor. Y el Tata Martino, un pobre pelotudo. El Tata Martino sí lo tenía de frente y el Tata me decía, tanto vas a llorar, tanto vas a llorar, tanto vas a llorar, un pelotudo. Pero bueno, yo nunca respondí, nunca le contesté a nadie. Es un obvio que mandé a mi círculo íntimo, a mi círculo más cercano, a mi entorno privado. Pero bueno, lejos de enojarme con ellos, es un error mío. No me había sucedido nunca y bueno, me servirá de aprendizaje para más adelante. Entiendo que al hacerse público este audio, mucha gente puede sentirse ofendida o tocada. Entiendo que el entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona a la cual yo no conozco y a la cual me referí de una manera irrespetuosa, así que le ofrezco mis disculpas. Pero bueno, espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club. Luis Chávez gana el premio al mejor gol del mes de marzo del Dinamo de Moscú. El mexicano arrasó con las votaciones al obtener el 66% de la preferencia de los aficionados. Fernando Ceballos asegura que sí es real la oferta del al azar para llevarse a Fernando Hierro y es una oferta multimillonaria. Pero en Chivas están tranquilos y esperan que Fernando Hierro continúe en Guadalajara y cumpla su contrato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!